¿Qué es la Fundación Betesda? y poder transmitir lo que hoy en día se está perdiendo, que son los valores, principalmente. Es una escuela cristiana, pero es inclusiva, es una educación de calidad inclusiva, o sea que aquí pueden venir de cualquier congregación o pueden ser ateos, porque no es la finalidad de obligarlos o que sean de una religión, sino la finalidad es transmitir los valores. Aquí nadie se le obliga a seguir la religión, simplemente tenemos educación cristiana como nuestra programática, donde hablamos solamente sobre el amor que nos demuestró nuestro Señor Jesucristo estando en tierra. Y bueno, hablamos simplemente de la palabra de Dios, pero eso no significa que tengan que ir a una iglesia o que tengan que, simplemente la idea es esta, la que les estaba comentando. Bueno, nuestro proyecto implica, tenemos las materias curriculares que corresponden, nuestra inspectora es Adriana Galarza, la cual nos inspecciona, hace dos años que comenzamos, somos pocos, de poca matrícula, tenemos un primer año de 8 y de un segundo de 11, y esto va creciendo, por eso la finalidad esta es poder transmitirles y que nos conozcan. Por otro lado, también tienen como extra programática, tienen inglés, y nuestra idea es que el año que viene poder agregar otra extra programática, que sería un taller de música, para poder formar una orquesta y un coro de la escuela. También les puedo contar el proyecto institucional, que está basado, vuelvo a repetir, valga la redundancia, en los valores, pero también que cuidamos el planeta, estamos cuidando el planeta haciendo huertas verticales, en los recreos, tenemos un proyecto de juegos, recreos cuidados se llama en realidad, el proyecto en la cual la finalidad es que los chicos no corran en el recreo, que no se pierden, sino que puedan convivir y poder esperar su turno a través de algún juego. Ellos reciclan, reciclamos el material para hacer juegos, y ellos juegan al ajedrez, a las damas, juegos de memotex, juegos para acertar, bueno, diferentes juegos en la cual a través del juego ellos también aprenden, aprenden a pensar, aprenden a esperar el turno, aprenden a sumar. Aulas, hay seis aulas para seis cursos, tenemos el aula de artística, de plástica, tenemos el aula de música y el aula de tecnología, y también tenemos la biblioteca, con todos, o sea, lo único que nos falta son las máquinas para el aula de tecnología, pero lo demás tenemos todos los recursos. Los aranceles son muy accesibles, no estamos, vos pensá que no estamos subvencionados, y aún así, están muy accesibles y mucho más baratos que otras escuelas que están subvencionadas. Por otro lado, se pueden contactar conmigo, yo pongo mi número de teléfono, no tengo horario, yo los voy a atender personalmente, mi número es 11 33 00 28 59, pueden comunicarse conmigo, yo les voy a dar una entrevista porque lo importante es que nos conozcan, porque nos manejamos con esto, con la verdad, y quiero conocerlos y que conozcan la escuela, que le queremos ofrecer una educación de calidad, integral, que queremos ofrecerle la contención que necesiten. Acá nosotros, nuestra comunidad, trabajamos en equipo, trabajamos en nuestra comunidad, los padres, los chicos y los docentes trabajamos en equipo, hacemos muchas reuniones de padres, hacemos clases abiertas, es muy personalizado, estamos en Bernardo de Irigoyen, 2726, pero en el GPS los van a mandar a Andrade, es en la calle paralela, es la misma dirección, en la misma altura, pero la calle paralela. Estamos a tres cuadras del Carrefour, que está en Colectora Gaona, y a dos cuadras de Graham Bell, estamos entre Belgrano y Galileo Galilei. Pero no obstante, se pueden comunicar conmigo, yo con mucho gusto los voy a atender para asesorarlos y para, bueno, esperarlos a la hora que puedan. Si no pueden lunes a viernes venir, también tengo la opción de que puedan venir un sábado a la mañana, porque yo estoy los sábados a la mañana con la Escuela de Música. ¿Qué otro video es la Escuela de Música? La Escuela de Música es... ¿Esto es aparte del colegio? Es aparte del colegio, es un proyecto de la Asamblea Cristiana, es de nueve a once, a una de mediodía. Bien, ¿cómo pueden hacer anotarse también a esta Escuela de Música? Mirá, realmente, en realidad, esto va a ser como articulación de la escuela. Los niños que vengan acá van a poder asistir a la Escuela de Música, pero los que estén inscritos en esta escuela, porque ya hay 120 anotados y no es demasiado, no podemos. Y por esta finalidad que yo te comentaba, no sé si lo dije, la finalidad de la Escuela de Música en este momento es enseñar lenguaje musical, enseñar instrumentos, tienen trompeta, tienen violín, trombón, piano, guitarra, pero la finalidad en este momento es para que puedan tocar en las iglesias, pero eso no significa que no puedan tocar, porque en sí le enseñan lenguaje musical, pero como hay tanta cantidad, se le va a dar prioridad a los chicos de la escuela. Y esto sumado que pensamos tener el taller de música el año que viene, donde vamos a concretar una orquesta de la escuela y, ¿por qué no un coro de la escuela? Bien, ¿a partir de qué fecha se pueden inscribir los alumnos que quieren llegar a este establecimiento? A partir de hoy puede venir cualquiera, nosotros estamos habiendo un listado, un aspirante, le llamamos listado de aspirantes, ¿sí? Lo que sí nosotros vamos a pedir que sí dejen una seña para nosotros garantizar que el chico va a venir a esta escuela, ¿no? Y en diciembre ya sería la inscripción definitiva, o sea que terminen su año escolar y puedan pasarse luego, ¿sí? Pero ya teniendo la seña y estar inscrito acá ya sería que está anotado en esta escuela. Tenemos por Facebook, tenemos CAP, se llama, y Instagram lo mismo. Y en la web está Colegio Apostol Pablo, lo pueden buscar por Colegio Apostol Pablo, hay una página web donde ahí van a ver información y hay un contacto también. Pero bueno, yo siempre digo que mejor cortar caminos, si ustedes se dirigen a mí, va a ser más directa la respuesta. Nos cortamos el número, por favor. 11 33 00 28 59.